Bienvenidos a una partida en el campo de batalla de Max Aventuras. Hoy utilizaré la MP7 de Tokio Marui, ya que estoy de prueba con ella porque es mi segunda partida teniendo una gas blowback. Entonces espero que disfrutéis de la partida y ya me lo pondréis en los comentarios. Empezamos con una partida muy habitual en este campo que viene siendo captura la bandera. Nuestro respawn se encontraba más o menos próximo a donde estábamos antes haciendo las manos, el par o impar, toda esa puta mierda. Y el otro respawn se encuentra al final del pueblo, donde estoy apuntando ahora mismo al final. Bueno, en esta ocasión tanto Quinn como yo, que Quinn es mi binomio, decidimos directamente no irá por bandera, ya que las dos primeras partidas que son como de calentamiento queremos disfrutarlas. Están ahí al fondo, están arriba, sí. Hay snipers ahí al fondo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! va a darme la torre Ah Muerto Estamos para defender de puta madre Hay cuatro tíos arriba Uno abajo y tres así Entrando otro más por detrás Eh... ¿Y qué dices? Que están desde allí, ¿no? Desde esta laderita hacia aquí ¿Le ves al compañero subiendo? Sí Pues a su izquierda, todos a su izquierda Pues entonces podemos venir por la derecha y rodear Pasa que igual todos... Bueno, lo que habéis visto antes es el respawn nuestro Para que más o menos os hagáis la idea de dónde está cada respawn Luego podréis ver más adelante dónde está el respawn enemigo Cuando cambiemos de campo Bueno, en esta ocasión Lo que yo hago Decido avanzar solo por la derecha para flanquearles Aun esperando a mi compañera Queen Ella no viene o no me hace caso porque es muy cabezota Entonces, bueno, espero que disfrutéis de esto Déjame un ope Pasa que está viendo Y baron Pasa que al ambiente Quien, diles a los del equipo Cavante Les he pillado por la espalda a todos que veían por el monte Venga, hacia Bunker Segunda partida y cambio de respawn La partida sigue siendo lo mismo, captura la bandera Llegados a este punto habíamos partido el pueblo Con lo cual nos vemos bastante estancados Para salir de aquí Hay un francotirador arriba, ¿vale? Tú, tú, Yanire, Yanire Arriba, en el segundo edificio ¿Lo ves? Ya vais, perdonad la contraluz que hay No se ve un carajo Pero bueno, ahí se supone que hay un edificio Que tiene una torre Y en esa torre hay un tirador Quien, tenemos que movernos Eliminados, acordaros que no hablan El silencio El silencio Quien, escúchame Escúchame Mírame Voy a este árbol, ¿vale? Nos movemos los dos, tú vas cubriéndome la delantera Lo de adelante Y yo te cubro el flanco izquierdo, ¿vale? Venga, preparada ¿Preparada? Va ¡Mierda! ¡Joder! Tenemos que intentar flanquearles, tío Por detrás del bosque Tramos de ese búnker Yo voy a avanzar, ¿eh? Soy médico, pero me la suda, tío Es que aquí no hacemos nada Y me estoy aburriendo En la caseta hay uno ¿En la caseta de cuál? Ya, y aquí hay otro Y hay otro Y ahí Hay tres, tío Pero me da igual, tío En la suda Bueno, una vez más Soy médico Y me piro corriendo Mal hecho Pero Si no hubiese hecho esto Hubiésemos seguido igual Igual de atascados El equipo no se atrevía a avanzar Y la verdad que Eso no me gustaba No me gustaba estar en un sitio Agobiado Sin moverme Mi objetivo con esta estrategia Es Pillarles por la espalda Entrar a pueblo desde abajo Aquí enfrente A mano derecha Tenemos un búnker ¿Vale? Suele haber mucha concentración de gente Con lo cual ¿Qué hago yo? Tengo que actuar con rapidez Ya que aparte de ese que mato Veo a tres más por abajo No me gustaba de verdad Tengo que actuar con rapidez y este es uno de los tíos de esos tres que os he comentado antes que subían desde abajo desde el búnker hacia el pueblo y que me habían visto salimos aquí venga ahora mismo estamos bajando a defender nuestra bandera que se encuentra abajo intentamos atacarlas desde el flanco para que ellos no nos detecten y ellos estaban cegados en conquistar la bandera y gracias a eso pues nosotros conseguimos defenderla y bueno esto es todo este es mi primer gameplay comentado espero que hayáis disfrutado que os haya gustado y un saludo y hasta la próxima muerto muerto buena no 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 ¡Suscríbete!